Hoy en Querido Universo, el podcast de Kepler en Ediciones Urano, vamos a hablar con Isabela Magdala sobre los misterios de lo femenino para hombres y mujeres. Isabela es licenciada en psicología y sexóloga y lleva más de 15 años facilitando cursos, talleres y conferencias sobre crecimiento personal y espiritual. Ella es además la creadora de un método de transformación y de empoderamiento personal que se llama Los misterios de lo femenino para hombres y mujeres, reconocido por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia y que cuenta con más de mil facilitadores formados en tres años en 14 países. Hola Isabela, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de estar aquí contigo y con todas las personas que están ahí escuchando. Pues ya sabes que tú eres miembro de la familia Urano, que has publicado varios libros con nosotros. Hoy vamos a hablar de los misterios de lo femenino para hombres y mujeres que salió en Kepler y que seguimos todavía vendiendo y llegando a un montón de personas que se nutren de este método que tú has creado. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta técnica. Pues esta técnica consiste en ir integrando poquito a poquito o de una forma suave y cotidiana lo que es la cualidad femenina, masculina, etcétera. Y se va haciendo a través también de la parte más espiritual, más energética, pero también hay como una intención de ir explorando una forma muy natural en las personas, que es el ir viviendo la vida en conexión con uno mismo. Porque estamos en una sociedad que es como que nos invita siempre a ir hacia afuera. Y aquí un poco la intención es parar, poder estar haciendo las cositas, pero también en esa escucha interior. Y al final ahí una se va dando cuenta, hablo en femenino porque estamos aquí nosotras dos mujeres, pero una se va dando cuenta como de que hay muchas más partes internas, afectivas, emocionales, sexuales, que a veces se han quedado como un poco en el olvido. Entonces se trata de ir conectando a través también de la relajación, del no tener que hacer tanto, sino más bien del sentir, esperar las sensaciones y por ahí va un poco lo que es la técnica. O sea, todos hombres y mujeres tenemos estas dos polaridades en nuestro interior y se trata de integrarlas para que estén en armonía. Pero ¿qué ocurre cuando no están en armonía? ¿Qué ocurre cuando no están en equilibrio? ¿Por qué es tan importante integrarlas? Sí, es muy importante porque de alguna forma si no está integrado es como que se potencia mucho un polo, pero el otro está carente. Entonces al final hay veces que es como muy fácil hacer algunas cosas, pero en otras no se puede. Es como los hemisferios, por ejemplo, a nivel cerebral tenemos el hemisferio derecho, que es mucho más intuitivo, la creatividad, etcétera, que estaría más relacionado, por ejemplo, con las cualidades femeninas. Y el hemisferio izquierdo, pues es más lo racional, lo lógico, la tarea, la practicidad y eso estaría más relacionado, por ejemplo, con las cualidades masculinas. Entonces al final si la persona se va equilibrando y va integrando todo eso, eso también permite que tenga mayores recursos en su vida cotidiana, en su día a día, que tenga una mayor afectividad y una mayor autoestima, porque al final cuando nos vemos útiles, que somos capaces de resolver las situaciones diarias, pues eso va aumentando también lo que es la autoestima. Entonces todo eso se traduce a que las personas de esa forma pueden vivir una vida mucho más equilibrada, con mucha más plenitud, mayor bienestar y eso, claro, disminuye pues la tristeza, la sensación de no ser útil en la vida. Entonces también es cierto que este método conecta mucho con el propósito de vida, porque cuando el foco, por ejemplo, el propósito está muy relacionado con lo masculino, pero también lo intuitivo, el sentir, es distinto discernir desde la mente, que es útil, pero cuando además de eso se aplica el discernimiento con el sentir, un poco como con esa parte más instintiva, pues claro, al final la persona va viendo que tiene una vida mucho más sencilla, también más fácil, porque la toma de decisiones se va haciendo desde un lugar mucho más auténtico con lo que esa persona realmente quiere y es en ese momento. En definitiva, yo creo que es un método para vivir mejor, para estar en plenitud y lo bonito es que puedes hacer un trabajo, una transformación durante el tiempo que consideres, no es como un libro que empiezas y acabas, sino que el trabajo puede ser continuado y si lo tienes como algo de ayuda y de referencia en tu mesita de noche o en un lugar visible en el que puedas ir trabajando pues esta integración, yo creo que es muy útil para todo el mundo y muy necesario para lograr esta armonía. En el libro podemos encontrar 33 cartas que la verdad es que son preciosas y que están basadas en diosas, en arquetipos, en símbolos de distintas culturas y tú explicas que todas ellas te abren puertas de percepción para que podamos asomarnos a nuestro ser más profundo. Entonces comentamos esto, que es un libro dirigido a todo el mundo, que lo podemos tener como referencia, pero ¿tú crees realmente que todo el mundo puede llegar a este libro o de manera, o sea, ya para trabajar este tema o hay que hacer un previo antes? ¿A qué va dirigido este libro? Este libro va dirigido realmente a todo el mundo, hombres, mujeres, de todas las edades, nacionalidades, porque tiene muchas formas de interacción con el lector y con la persona. Por una parte, como bien dices, están las ilustraciones que son preciosas y además, quien las hizo, por ejemplo, Mercedes Romero Medina, estas chicas muy intuitivas, entonces muchas veces simplemente lo que es la ilustración en sí atrae a la persona y ahí se empiezan a mover cosas, hay como un trabajo perceptivo que se hace y afloran sensaciones, emociones, recuerdos. Entonces ya eso está abriendo efectivamente un proceso de transformación y eso pues igual es un niño que una niña, que alguien adulto, que un anciano. Entonces eso sería una vía, por ejemplo. Luego también está, por supuesto, lo que es la parte de la palabra, la comunicación. Entonces la misma carta en distintos momentos de la vida puede decir muchas cosas distintas, aunque el texto pueda parecer el mismo, pero claro, vamos cambiando. Entonces hay como un lenguaje único que se va dando entre la persona, la carta y el texto que va permitiendo que se vayan pues teniendo como insight o tomas de conciencia de una forma muy sencilla, muy sutil. Entonces el libro realmente va solo porque la verdad que no hace falta ningún previo y tiene como algo que a mí la gente me va diciendo también como que llama a las personas, ¿no? Entonces, de hecho, ahora yo voy a hacer el primer curso relacionado específicamente con las cartas después de que ya llevan varios años en el mundo porque realmente yo animo mucho a todas las personas que están escuchándonos que en su día a día integren lo que es la intuición. Entonces cuando hay algo que aparece y se te hace presente, por ejemplo, pues ahora el libro, ¿no? Quizás es que detrás de eso hay un mensaje, hay una comunicación, hay algo que se va a abrir, pero que al final no se necesita tanto intermediario. Entonces a mí me parece que este libro tiene esa capacidad como de querer ser parte de la vida de las personas de una forma muy individual, muy sencilla. Entonces creo que cualquier persona puede tener acceso a este libro y sacarle muchísima utilidad, tanta como quiera, porque lo puede tener cerca de su cama, recibir un mensaje por la mañana, por la noche, pero puede estar también en el salón, en el bolso, en el coche. O sea, realmente está ahí para lo que la persona sienta y cómo la persona sienta. Además es muy importante esto que dices, ¿no? Que una misma carta, según en qué momento puede tener un significado para la persona o otro muy distinto según el momento en el que se encuentre. Y bueno, yo creo que dejas muy claro también en el libro que no se trata de un oráculo ni de un tarot, sino que es una puerta para adentrarnos a nuestro interior y que actúan a un nivel vibracional. Me gustaría que nos explicaras un poquito más qué quiere decir esto, de que actúan a un nivel vibracional. Sí. Como seres humanos nosotros vivimos en sociedad y todo nos influye de alguna manera. Entonces, nosotros nos vamos transformando a través de lo que va sucediendo dentro y fuera de nosotros. Por ejemplo, pues ahora las personas que están ahí escuchándonos, pues tienen también una experiencia con esto que está sucediendo. Claro, nosotras mismas vamos a ser distintas una vez que terminemos este encuentro a la que éramos cuando lo hemos iniciado. Esto mismo sucede con las cartas. Al final la vibración de cada persona es lo que va también determinando lo que va sucediendo en la vida de esa persona. Cuando nos levantamos muy contentas y vamos a la calle con muy buena vibra, pues habitualmente nos pasan cosas buenas, la gente sonríe, nosotras. Hay una ola a nuestro alrededor que va en una sintonía. Cuando ese día algo cambia, una persona se levanta completamente distinto y no de muy buena vibra, pues van sucediendo cosas en torno a eso. Entonces, efectivamente, la intención que hay en este libro es que cuando las personas tengan la carta, sientan el libro, lo lean, etcétera, tengan un proceso de transformación. Por eso, efectivamente, no es un oráculo, sino es una herramienta para que la persona pueda evolucionar como se vaya dando de forma natural y ahí sí que hay un cambio vibracional. Entonces, desde ese lugar, el proceso de la sanación, por ejemplo, emocional, afectiva, va siendo distinto, es como una espiral. Entonces, a veces nos vemos en el mismo punto, pero la vivencia es muy diferente porque se está desde otro ángulo. Pues algo así es como un apoyo a un aumento en lo que es la vibración para que cada vez se pueda tener una mayor percepción, a veces incluso de lo que no es tan palpable a los ojos, sino más bien a lo que se puede percibir. Entonces, una invitación continua a través de cada mensaje a ir hacia adentro, aunque también se esté en contacto con lo de fuera. Pero el principito ya también lo decía, que realmente lo importante a veces no se percibe con los ojos, sino que va por otro lado. Así que por ahí va el tema de la vibración, darle valor a lo vibracional. Y lo interesante es que además no solamente nos puede servir para... Yo a veces lo que hago con tu libro es sacar una carta para ver cómo me puede ayudar esa carta durante el día, ¿no? O qué es lo que tengo que prestar más atención o trabajar durante ese día. Pero también puede servir para tratar un problema en concreto, ¿no? O algo en concreto que no sabemos cómo solucionar o que está fallando. O sea, que es un libro que se puede aplicar o es un método que se puede aplicar en muchas facetas y de una forma muy amplia. Y algo que explicas de una forma muy bella en tu libro es que siempre creemos que tenemos que hacer algo para conseguir un resultado. Y tú explicas muy bien que a veces basta con tener una actitud de apertura para darnos cuenta que todo lo que recibimos de la vida, pues no siempre hay una necesidad de hacer un movimiento externo, ¿no? Y a esto tú le llamas llegadas. Y lo aplicas con el trabajo de las cartas, con diferentes tipos de llegadas, según lo que vamos a trabajar. Y hay llegadas tan bonitas como la llegada del corazón, la llegada de los sueños, la llegada para elevar nuestra frecuencia. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Cómo trabajas el tema de las llegadas? Para cambiar estos aspectos de nuestra vida. Pues mira, la llegada tiene, como bien dices, el origen en eso, en no tener que hacer tanto. Porque precisamente con lo femenino está muy relacionado el ser más que el hacer. Aunque también haya que hacer, pero eso es más como de la energía masculina. Sin embargo, en esta sociedad en la que estamos a veces se hace tanto que hay incluso dificultad para parar. Entonces no se permite que llegue lo que la vida tiene realmente para nosotros, ¿no? Entonces desde ahí, pues esa llegada, a ver qué mensaje llega, a ver qué es lo que está viniendo hacia. No que nosotros estemos forzando o manipulando. Entonces desde esa actitud de apertura del corazón, que es bueno, también un desafío en los tiempos que corren porque se está mucho en la invitación al control, el miedo, etc. Pues desde esa neutralidad y estar como abierta a la vida, realmente receptiva, pues ahí suceden muchas, muchas cosas. Porque de hecho lo femenino es como cuando está en sí misma, en su esencia, pues es una irradiación. Y esa irradiación, esa frecuencia es lo que va permitiendo que se acerque. Como sabéis, yo soy sexóloga también y bueno, genitalmente ya es que es así. O sea, la mujer tiene pues lo que es su feminidad, su vulva. Entonces incluso anatómicamente realmente hay un componente de recibir. Entonces recibir la vida no es lo mismo que forzar la vida o pretender. Y desde ahí las llegadas, la llegada del corazón, pues para conectar con esa parte. También los animales son muy importantes. Entonces pues para potenciar el reino animal, el reino mineral. O sea, es como una manera también de tener en cuenta todos los elementos que hay en el mundo en lo cotidiano. Como los sueños también, porque a veces en los sueños se materializan muchas cosas. O hay mucha información. Yo ayer estaba en una sesión con una persona como psicóloga y esta persona me hablaba de cosas que se le presentaban en los sueños y no sabía cómo a lo mejor interpretarlo. Entonces más allá de una interpretación esotérica, etcétera, que también existe y que no entro en ella, pero que a veces hay mucha información que la vida nos está haciendo querer ver que por este automático no se ve. Entonces la llegada es como, bueno, aunque vayas a coger una carta, que es lo típico, pero aquí más bien es vamos a recibir a ver qué es lo que llega. Y desde esa mirada también la intención es que haya una mirada integradora, donde se pueda recibir todo y ya luego está el discernimiento. Oye, pues me quedo con esta parte, esto sí me resuena o a lo mejor esta otra parte, ¿no? Y no pasa nada. Pero eso también es lo que va completando al ser humano, su toma de decisiones. Porque las cartas no pretenden dar la respuesta a lo que se tiene que hacer, sino que es un recurso, es una posibilidad que llega para sumar. Pero no es ningún mandato, ni ningún decreto, sino es una posibilidad más. Y luego ya la persona libremente elige lo que quiere y lo que siente. Sí, yo creo que es una forma de poner conciencia, ¿no? De poner conciencia y trabajar con la intuición, ¿no? Y bueno, pues lo que explicas a través de los sueños, a través de estar abierto, ¿no? De esa actitud de apertura que tú explicas, ¿no? Pues así es como yo creo que se puede trabajar de una forma mucho más fácil y abierta, ¿no? A todo lo que nos llega. Yo tengo las cartas ahora en la mano y tengo que decir que son muy bonitas y que en ellas hay mucha información, ¿no? No solamente hay un dibujo, que es, como explicábamos, que está muy bellamente ilustrado y que solamente con la imagen, pues ya es verdad que te hace sentir o que te remueve cosas, ¿no? Que ya hay una partida de trabajo, sino que también hay una afirmación y diez palabras nutricias. ¿Cómo trabajamos con cada uno de estos elementos? ¿Cómo suman entre todos? Sí, mira, por ejemplo, la afirmación, pues es muy buena para ir recordándola a lo largo del día, para incluso cantarla, para escribirla e ir como afianzando en ella. Las palabras nutricias son diez palabras que vienen como a modo de síntesis de lo que es el texto, que además es un texto bastante generoso porque hay bastante texto en cada carta, hay ejercicios, o sea, que realmente es una invitación a que se viva lo que es la carta, no simplemente que se lea, sino van a llegar informaciones distintas a niveles sensoriales por muchos lugares. Por eso también, a la hora de las palabras nutricias, poder decirlas. Hay veces que hay personas que las escriben en un papelito y ponen encima a lo mejor el agua. Hay otras personas que me han contado que se la ponen por la casa y van trabajando con ellas durante a lo mejor una semana, entonces cada semana reciben una carta. También, por ejemplo, las llegadas, que hablábamos ahora de ellas, pues son bastante precisas. En el libro viene muy detalladamente cómo hacerlas, etcétera. Entonces, hay veces que también las distintas cartas que salen en la llegada, pues todas esas informaciones que llegan, las personas van a lo mejor diciendo, pues en una habitación de su casa ponen las que están relacionadas con una carta, en otra, otra. Es verdad que el libro va muy bien, entonces muchas veces me cuentan distintas experiencias, ¿no? Pero sí que es cierto que la intención es que las personas integren las cartas, las palabras, las afirmaciones en su vida. Yo, por ejemplo, el otro día di un taller en Valencia y era muy bonito porque era para el vínculo entre las madres y las hijas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en un momento concreto, pues cada persona recibió una carta y en voz alta decía la afirmación de la carta que le había llegado. Pero todas, a su vez, íbamos como internamente repitiendo esto y, de alguna forma, cuando se trabajan en grupo, que también animo muchísimo a las terapeutas que estén, que también pueden integrarlas en sus sesiones, en los grupos, etcétera, pues a lo mejor, aunque a cada persona le llega una carta específica con una afirmación y palabras nutricias, pero también es un reflejo de lo que puede ayudar a todo el grupo. Entonces, al final, todas las afirmaciones son también para todas las personas. Mira, qué curioso que comentes esto del curso de Madres e Hijas, porque justo esta mañana, cuando estaba preparándome un poquito cómo íbamos a hacer la charla, estaba con mi hija y hemos sacado cada una una carta. Lo hemos hecho entre las dos. Y la verdad es que ha sido muy mágico porque ella no sabía de qué... No había tenido todavía ocasión de leer el libro. Ella tiene 15 años. Y ha sido un momento en el que hemos hecho compartir un poco cada una la carta que le había tocado y qué veía en ella, qué veía en la carta y qué nos estaba diciendo. Y ha sido muy mágico. Bueno, para que se hagan una idea los oyentes del tipo de palabras y de afirmaciones que salen en las cartas, pues tenemos la carta de la presencia, que es muy bonita, la de la abundancia, transformación, humildad, mujer salvaje, la visión, que es un águila, la bola mágica. Bueno, así hasta 33, pero para que vean un poco los temas, dulzura, el mundo, relación... Bueno, son cartas que invitan a transformarse y a mirar en nuestro interior todos estos temas. A mí me parece también muy interesante que en el libro haces una llamada al despertar colectivo, porque tú explicas que cuando se comparte, pues de alguna manera se contagia, ¿no? Y invitas también a que las personas que han leído y usado el libro compartan sus experiencias y te cuenten cómo han vivido esa transformación, ¿no? ¿Nos podrías contar alguna de ellas que te haya llamado la atención o te haya impactado por algún motivo? Sí, a mí, por ejemplo, me impacta cuando las personas efectivamente las aplican en su día a día, pero también cuando las comparten, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, alguna mujer que en su momento me contó que las llevaba a la cárcel porque hacía, pues no recuerdo exactamente si era un voluntariado o que trabajaba allí, lo que sí que trabajaba con mujeres y entonces las llevaba y eran llegadas para las mujeres que estaban allí. Y entonces sí que eso me impactó mucho ver hasta dónde estaban llegando las cartas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo eso nunca se me había pasado por la cabeza. Pero también me impacta mucho cuando las personas a lo mejor van de viaje, de vacaciones y tienen que llevarse una maleta, ¿no? Y algo que eligen también las cartas para llevárselas y están en la playa con las cartas. Entonces, las integran en una tarde con las amigas. Realmente, a mí lo que me llega es que las personas aman mucho las cartas. O sea, realmente llegan a sentir las suyas, a sentir las propias y le ven utilidad. Entonces, efectivamente son como muy vinculantes, es decir, generan vínculos y eso se nota en las personas porque a nivel individual generan un vínculo con las cartas y el libro, pero también entre las personas, como lo que estás contando con tu hija. Entonces, hay mamás, por ejemplo, que a los niños o a las niñas, antes de irse a dormir, pues le leen una cartita a la que le ha llegado para que la acompañe en los sueños. También me impacta mucho, que escucho con mucha frecuencia, que hay algunas cartas específicas que salen más a cada persona. Entonces, es como que están haciendo un trabajo específicamente sobre eso que está trabajando la carta. Pues, por ejemplo, visión, niña interior. Entonces, cuando ya parece que ese trabajo se ha hecho, efectivamente empiezan a salir otras cartas. Entonces, eso en concreto me lo ha dicho mucha gente que obviamente no tienen ninguna relación entre ellos. Y lo que sí que también me dicen con muchísima frecuencia es que les impresiona la precisión que tienen. Entonces, como se está pasando un momento X y aparece una carta que verdaderamente está vinculada con ese momento y que les da esperanza, que les da ánimo. Entonces, realmente tienen las cartas que, bueno, el texto, el libro, tienen mucho contenido auténtico. O sea, hay mucha experiencia detrás de cada palabra, detrás de cada frase. Y yo creo que eso también llega, que no es algo teórico, sino que hay mucho humano. Entonces, eso al final lo que hace es que efectivamente en este proceso de transformación colectiva en el que estamos, de alguna forma incluso viene a aportar herramientas para que la gente no se pierda en lo mental y viva la experiencia de sentir, sentir la vida con todo lo que ello implica. ¿Tú tienes alguna carta favorita, Isabela? ¿Nos puedes contar alguna carta que cuando te sale, pues dices, ay, qué bien, me ha salido esta carta, ¿no? O esta, no sé, ya sé que todas son muy bonitas, me imagino que todas te gustarán mucho, pero cuéntanos alguna, va, tu preferida. He de reconocer que tengo varias que me gustan mucho. Todas me encantan y varias que me gustan mucho. Y, por ejemplo, hay la de la carta camino, me gusta mucho porque da la posibilidad de eso, de elegir, de tomar también las riendas. Mira, voy a leer la afirmación. Dice, confío en mis habilidades para elegir el mejor camino para mí. Confío en mí. Y esas botas, por ejemplo, que se ven ahí. Relucientes. Sí, fueron unas botas, o sea, literalmente, unas botas que yo llevé durante mucho tiempo e hice muchos caminos con ellas. Entonces le tengo como mucho, también mucho vínculo a esa carta por experiencias. Y realmente yo creo que el mensaje de los misterios de los femeninos para hombres y mujeres también es ese, el potenciar el valor de la persona y las capacidades. O sea, pasar de la duda a la certeza, pasar del miedo a la confianza. Entonces, en esta carta, por ejemplo, pues eso, habla también de que es un momento pues para la creatividad, que es un momento para verdaderamente confiar en uno. Y yo creo que eso nos hace falta a diario. De hecho, de las palabras nutricias, algunas, por ejemplo, son nuevos comienzos, confianza, seguridad, bendiciones. Y es una carta que yo creo que es buena tener cerca para recordarnos que somos más libres de lo que a veces creemos. Que podemos tomar un camino u otro y lo importante es hacerlo sin miedo a equivocarse. Si no, venga, me voy a atrever a vivir esto, que es lo que realmente siento que ahora mismo es mi camino. Tú, bueno, antes comentabas el tema de la sexualidad, que también se trabaja a través de las cartas. Tú eres sexóloga, eres autora también de un libro que se titula Tu Vagina Habla, publicado en Urano. Y esta técnica también, este método, es también un método de empoderamiento personal y de sexualidad sagrada. Que esto también creo que es importante saberlo para todos los lectores que se adentren a conocer este método o esta técnica a través de las cartas. Que se trabaja a varios niveles. Y bueno, pues tú también en el libro propones un trabajo con aceites esenciales, que yo sé que es un tema que tú conoces muy bien. Y que actúan a un nivel de transformación también en conjunción con las cartas. Cuéntanos un poquito cómo es el tema. ¿Qué hacen los aceites? ¿Cómo funcionan? ¿A qué nivel? Sí, cada carta está relacionada también con determinados aceites esenciales. Son de una casa en concreto, porque es con la que yo trabajo desde hace muchos años y realmente es la que conozco. Entonces, por eso es la que puedo recomendar con certeza en ese sentido. Y sí que hacen un trabajo de afianzar lo que está diciendo esa carta. O sea, el sistema límbico además, el olfato es un sentido que no tiene filtro, es el único que va directamente. Entonces, cuando nosotros inhalamos, pues si es aceite esencial como en este caso y es de una consistencia, pureza, etc. Pues claro, eso va directamente a la zona, por ejemplo, del sistema límbico. Y entonces ahí es donde está la amígdala, donde están las emociones, los miedos, etc. Entonces, de alguna forma, como obviamente al ser yo psicóloga, pues incluso en los textos se refleja ese trabajo a nivel también psicológico, esa importancia de la parte emocional, igualmente como bien dices la parte sexual debido a mi camino como sexóloga. Entonces, hay una vinculación para que también se puedan liberar memorias, bloqueos, etc. Que a veces están ahí y bueno, siempre es bueno el trabajo también de forma como conjunta, ¿no? Entonces, por una parte está la parte de la creatividad, la ilustración, pues moviliza mucho la parte del hemisferio derecho, el texto, el hemisferio izquierdo y luego el aceite esencial lo que hace es que vincula también con el tema, por ejemplo, del sistema límbico. Entonces, es verdad que a lo mejor se ve así como algo, ah, pues un texto, una carta, pero es cierto que en este libro está todo bastante cuidado y tiene un sentido todo lo que está escrito. Igualmente que aprovecho también para decirte, Esther y a Urano, a Kepler, que el libro es una preciosidad. O sea, está muy bien maquetado, está muy bonito, o sea, desprende una belleza en cada página. Entonces, irradia mucha belleza, mucho cuidado. Pues mira, te voy a decir algo muy mágico que ha pasado mientras hablábamos. Yo tengo las cartas en la mano y en las manos y mientras hablábamos, pues he ido, pues las estaba barajando, he sacado una, he vuelto a barajar, he vuelto a sacar y me ha salido dos veces la misma carta. Y la carta que ha salido es justo tu última palabra de ahora, que es belleza. Así que yo creo que sí, que es un libro muy bello por el contenido, por la forma, como tú decías, pues sí, porque tiene unas imágenes preciosas y está hecho con mucho cariño. Pero sobre todo es un libro de transformación que integra esta parte que tú decías emocional, espiritual, sexual, o sea, que trabajas a muchos niveles y que además es un placer, ¿no? Es un placer tenerlo cerca, consultarlo, trabajarlo, verlo y leerlo. Así que muchísimas gracias, Isabela Magdala, por pertenecer a la familia Urano, por ofrecernos este libro tan bonito y tan bello. Y bueno, pues esperamos tener más libros tuyos muy prontito y estar siempre en contacto contigo porque, como tú dices, pues libros como este, bueno, como hacen la vida más bella y más plena. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.